Sus creaciones y sus criaturas se escapan de las historietas y se meten diariamente en la casa de millones de personas. A través del dibujo y del humor nos muestra con agudeza a la Argentina como el mejor de los analistas políticos. Sin embargo, nos hace doler porque nos muestra esa realidad. Pero por otro lado, sus historias y sus tiras nos hacen reír a carcajadas. Hoy, en Dímelo Tú, Nick. Bienvenido Nick, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Gracias a vos. Como siempre, le digo a nuestros invitados que a veces tardamos bastante tiempo en que se haga realidad, que la gente que queremos invitar esté con nosotros, pero bueno, llega el momento. Así que te lo agradezco. Sé que todos los días trabajás muchísimo, que todos los días estás así con la soga al cuello para entregar lo que hay que entregar para el diario y bueno, es difícil. No es tan dramático así como lo planteamos. Yo trato de que sea todo natural. Efectivamente, se trabaja mucho cuando estás en un diario, pero trato de hacerlo como cuando era chico y lo hacía nada más que para mí. ¿Se convierte en rutina? A veces sí, pero en la Argentina es muy difícil que la política se convierta en rutina porque hay miles de cosas todos los días, ¿no? Aunque se repite también, ¿no? Se repiten porque somos como un país cíclico y pareciera que como cada siete, ocho años se vuelve a repetir la historia. Pero también la historia se repite con nuevos sectores y con nuevas circunstancias. Así que es interesante. Yo ya que tengo casi 20 años haciendo humor político, he visto ciertos loops, ¿no? De repetición. Cosas que han vuelto. Por ejemplo, ¿qué uno, decime, que has visto últimamente que se ha repetido? Y bueno, la típica crisis económica en la Argentina es recurrente, ¿no? A veces por distintos motivos. Pero por los mismos motivos, por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Lo que es insólito de la crisis actual es que es una crisis generada por nosotros mismos. Porque siempre era alguien de afuera, venía un malo. Siempre de Estados Unidos, ¿no? El FMI, venía una crisis, el tequila, venía el caipirinha, no sé, siempre venía una crisis de afuera. Y ahora somos nosotros mismos. Esta la inventamos nosotros. Bueno, hay que apostar por lo nacional. Lo estamos generando nosotros mismos. Es importante, es un cambio. Es una creación propia esta vez. Exactamente. Loca, pero una creación propia al fin. Bien tango esta crisis, ¿no? Bueno, pero a lo mejor era necesaria. Era necesaria que fuera propia también, que haya un cambio de estructura. Esta crisis en particular era necesaria, ¿no? Yo sé que hay crisis que sí son buenas. Ocurre en la vida de todos nosotros. A veces nos enfrentamos a una crisis y salimos airosos, ¿no? Pero esta en particular no sé si era necesaria, ¿no? Porque dejó como cierto resentimiento en la gente. Sí, división, ¿no? División, cosa que en la Argentina... Hay mucho resentimiento en la calle. Bueno, no sé si estás mucho con la gente en la calle y se siente bastante pesada la cosa. Sí, hay un desánimo. La violencia, el decir, la división. Y hay como una agresión, una subida de tono, ¿no? Contra este y contra tal. Y me da pena también hasta, te diría, hasta por el gobierno porque, digamos, perder credibilidad y popularidad tan rápidamente también es un problema para todos y para el gobierno, ¿no? Pero sobre todo para el país. Hablaste de crisis. ¿Qué crisis tuviste en tu vida que quebraron así, que te hicieron tomar otro rumbo diferente en el que estabas? Y todas. La crisis de los 20, de los 30, la de los 40 todavía no, pero... Son joven todavía. Igual 40 somos jóvenes también. Somos jóvenes, sí. No vas a decir nada de los que tienen 40 porque te inmediatamente... No, no, 50, 60, 70, está todo bien. Hoy, por suerte, uno a uno... Uno cada vez es más joven, más viejo, digamos, ya se terminó ese paradigma, ¿no? Y la adolescencia también, ¿no? Uno hoy hasta... Yo conozco adolescentes de 40 años también, ¿no? Claro, eso ya es más complicado, ¿no? Pero bueno, si les gusta... Hay chicos que viven hasta los 30 años con sus padres, ¿no? Eso también, se les alarga la adolescencia bastante. Y los hijos se han ido posponiendo. En comodidad, digamos. Claro. ¿Y vos a qué edad te fuiste de tu casa, Nick? A los 20 y pico, 26, 27, pero era un caso raro porque yo estaba muy bien en mi casa con mis padres. Mis padres son ingenieros los dos, mi hermana médica, mi hermano estaba estudiando. Entonces, estaban todo el día afuera y yo tenía como la casa para mí. Tenías libertad. Tenía libertad porque además empecé a trabajar muy joven en esto y empecé a trabajar desde mi casa. Entonces, era como una oficina-casa muy cópoda, muy grande. Pero ya a los 20 y pico de años me vine más para el centro, ¿no? Te viniste para el centro. ¿Y dónde vivías en ese momento? Antes vivía en un barrio que se llama Parque Avellaneda, que está entre Floresta Sur y Liniers, por ahí. La zona sur, digamos, de la capital. Y un barrio típico, muy tranquilo, de casas bajas. Pero en algún momento sentí la necesidad de conocer las luces del centro. Las luces del centro. Te viniste a vivir a las luces del centro. Y además eras muy tímido y muy para adentro, ¿no? Eso también te... Sí, es una característica. Es una de las... Fuiste cambiando seguramente con el tiempo. Ahora no te veo tan tímido y tan introvertido. No, soy tímido pero lo disimulo, porque aprendí técnicas. Está bueno. Pero en ese momento lo disimulabas a través del dibujo o lo expresabas a través del dibujo. En ese momento no lo disimulaba porque era hipertímido. Yo diría que hasta los 20 y pico de años fui hipertímido. No me animaba a decirle nada a nadie. A las chicas era terrible. De hecho, eso se refleja hoy en Gaturro y Ágata. Que Gaturro y Ágata lo rechazan. Yo sentía que todo el mundo me iba a rechazar. Después lo superé. Pero en ese momento sí, la timidez me llevó seguramente, y eso es una característica en general de los humoristas gráficos y artistas en general, que vuelcan todo en su material de trabajo. En mi caso el papel o el pizarrón. Porque uno tiene una necesidad de contar lo que le pasa o necesidad de comunicarse con el otro. Y yo sentía que haciendo dibujos y haciendo un chiste que además tuviera una idea y que esa idea tuviera una reacción que puede ser la risa, me conectaba con el otro. Todo eso después lo entendí con el tiempo. En ese momento lo hacía intuitivamente. ¿Y quién está primero en vos, el humorista o el dibujante? ¿Quién sentís que es más parte de tu esencia? Y yo diría que está la persona primero. Es la persona que quiere comunicarse con el mundo y que siente que tiene esa limitación de la timidez. Yo soy muy consciente de las limitaciones que tengo. Por ejemplo, yo supe muy de chico que me gustaba el fútbol pero que no iba a ser Maradona. Eso lo supieron la mayoría. Que no iban a ser Maradona, la Maradona es medio único. Siguen intentando. Siguen creyéndose que van a poder. No sé, de chicos todos quieren ser astronautas. Yo también sabía que no iba a poder ser astronauta porque ya me costaba subirme un auto. Imagínate, no me iba a subir a una nave. Entonces intenté focalizarme en lo que me gustaba hacer y en lo que sabía hacer y que es lo que trato de hacer hasta hoy en día. Y tengo la suerte de que en todos estos años me dediqué a esto y no hice otra cosa de mi vida. Trabajé siempre de humorista gráfico. Cristian Zwonik. ¿Así se dice? Zwonik. ¿Dwonic? Zwonik. Zwonik. Es un apellido de origen ucraniano. Que significa Zwon es campana. Y Nik, que es el seudónimo que utilicé, que es la última parte de mi apellido, es un diminutivo muy común en los apellidos de origen ruso, ucranios. Y que es un diminutivo. Así que mi apellido sería como una campana chiquitita. Campanita. Una campana que suena y que nos alerta a todos a través del humor. Linda metáfora. Vamos a hacer un corte y volvemos con el señor Cristian Zwonik. Nik para todos nosotros. Aquí en Dímelo Tú. ¡Suscríbete al canal! Dímelo Tú. ¡Suscríbete al canal!